hoy es sábado y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a llevar unas que rentamos porque pues aquí rumbo a progreso mexicano por eso hay mucha gente está todo el tráfico y hay mucha gente cruzando caminando y está caliente está 84 pero está fresco a la vez el aire está bien fresco ahí está el ruido está lleno de ramas es muy rico es muy rico es muy rico es muy rico ¿Está bien pegado? No, ya está, por acá. Está bien pegado. Está demasiado bien. Vamos. Tacos. Ven aquí papi, dame tu mano. Dame tu mano. Ok, vamos a ir a comer. Y está... Al tope. Nunca había mirado la línea tan larga. Esa es la línea para regresar para atrás. Y sigue la línea después de como cinco cuadras, seis. Y sepa cuantos llevamos. Pero... La gente me preguntan a cual restaurant van y comen va. Esa no está donde dice Canadá. O Canadá. Restaurant & Pharmacy. Es ahí adentro. Se meten para adentro. Y adentro... Tienen la escalera para arriba eléctrica. Y es ahí adentro. En el segundo lugar. Por eso queda dentro de esta tienda. Que bien caliente. Se meten aquí en el Canadá Store. Y los van para arriba. Vámonos para arriba. Y ahí está mi hija. Y ahí está mi esposo. Y es acá donde siempre venimos a comer. Como pueden ver el lugar está limpio y todo. Vamos a ir. Vamos a ir. Ahí está el muchacho que siempre canta. No. Ahora no hay tanta gente que adentro comiendo. Pero afuera está lleno. Despacito. Ed. ET. No tiene problema. 2. Ese y yo. Si, mi hijo. Te amo. Te amo, mamá. Te amo. 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 Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida me voy a pagar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida me voy a pagar. Tacos para mi hija, tacos para mi hijo, y lunches para mi baby. ¿Verdad? No tengo dinero, con mi hija, con mi hija. No tengo dinero, con mi hija, con mi hija, con mi hija, con mi hija, con mi hija. No tengo dinero, con mi hija, con mi hija, con mi hija, con mi hija. ¿El qué? Oh, sí. El alacran. Me encuentre estos monitos de Sonic a $2.50, son alcancillas. Pero me gustan para la fiesta de mi hija, se la van a hacer de Sonic. Y me gusta para ponerlas en las mesas. Pero los demás están como otro azul diferente. No sé, a ver qué. So, claro, no sé. Sí, como cuando se venden aquí, se venden muy hieras, y también, así, y así. Esto ahí está riquicado. Pero unas películas. Trabajo también para que me gusten para, espalas. voy a comprar dos ya tengo planes para esto no beer y no fucking work qué bonito después puedo usar para las especies y todo eso ya llevo todo eso llevo dos jarrotes estos las escuincles el sony dos bolsas de camarones y todo esto para los niños galletas y vamos a otra tienda como digo está vendiendo está bloqueada papi aquí entramos a esta hora galería vamos a ir come here papi yeah come on hay uno que venden cosas de hornos y eso pero está como cuatro cuadras más para dentro y para allá pues ya sabemos que no debemos de ir estamos acá en el proceso de encontrar uno más cerca para hacer para hacer unas conchas quiero hacer unas conchas ay ven es para el tractor ese para un tractor el grande tononón 50 dólares es para que los huevos you're so dumb lleva mi pez con un morralote ya lleno yo no más voy cargando esto los carritos que compré y los napales pero ya compré con la furga donde muchas cosas bonitas ya empezó la fiesta manos a la fiesta vamos a la fiesta mira voy los tacos los tacos ahora vamos a venir vamos a pegar los borditos ¿cuántos? 3 vamos a ir a la parte también es y yo las puedo hacer pero no más no las hago a ver si hago la otra semana 3.06 traerá un dólar te doy un poco no 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 y tienen un montón de abanicos se te siente bien fresco así nací también no no de los tacos ¿dónde que ves? ¿te viste? viste no me duele mi panza comí mucho yo creo comí mucho yo creo hoy nomás hoy hoy no 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 mi baby están muy chulos mis bebés ahora pues compramos esto este es de mi hija a mi hija este este es pa mi es para las envidias no que me envidian mucho verdad pero está bonita y este es para mi esposo y luego este es para mi hijo a ver papel tuyo este es de mi hijo bueno, es lo que vendemos acá para progreso a gastar puro dinero no más ahí está a mí me encanta el pulserito así cosas así, ¿no?